Entonces, a ver, ¿qué nos traes, Hugo? Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa sobre esto? Esta habitación donde estamos me suena un poco, ¿eh? Eh, sí, toda, de hecho, y la anterior también, no sé si... De hecho, hay un calvo flaco aquí tirado en el suelo, yo no sé si... Espera, que le voy a dar una patada ahí, le hago la puta... Si es que lo tengo dicho, los que van de vikingos son los peores, ¿eh? Los peores, todos. Ya está, que estaba ahí, estaba tropezando con él, estaba justo aquí en medio. Bueno, tengo una mala noticia, Roberto. ¿Qué ha pasado? La química está de moda. Sí, sí. ¿Cómo que te suena esta frase? ¿La has escuchado alguna vez? Hostia, tío. A mí me conviene mucho, dado que soy el dueño de la mejor academia del mundo para aprender sobre química, y es que la química está de moda. Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. Pero la química está de moda más de moda que nunca. O sea, desde que te has desaparecido, desde los tiempos de la guitarra, donde te llegabas a matar gente con la guitarra, pues ahí no te va a costar. Sí, sí, sí. Hablabais ahora de villano, ¿eh? Y un tema, joder, no venía yo preparado para hablar de esto, pero es un tema muy interesante. Pero la cuestión es que villano sigue vivo. ¿Cómo podemos explicar esto? De alguna manera, el espíritu de villano sigue ahí. Sí, quizás Alfredo se ha muerto, villano ha matado a Alfredo, pero lo que él ha creado se ha enraizado en la comunidad fitness y está empezando a salir un montón de pequeñas copias, opresiones incluso evolucionadas o blanqueadas, del legado de villano. O sea, villano está más vivo que nunca. Yo te traigo algunos vídeos ahí para comentar un poquillo, reaccionar. Y lo voy a sacar. Bueno, contesto, que mira, que la gente pedía vídeos de John M.H. ¿Quién es él? Nuevo personaje de la comunidad fitness. Esto es una entrevista que le ha hecho John M.H. a un médico endocrino. Ostras, este, no me acuerdo su nombre. Bueno, no quiero hacer muchos spoilers, igual alguno ya lo ha visto, pero es muy interesante, ¿no? Porque ahora hay como una nueva doctrina blanqueada de esto de recomendar esteroides, que son los ciclos sanos, ¿vale? Que es decir, claro, claro, o sea, todos los demás te iban a matar, pero yo, yo sé cómo hacerlo para que no te pase nada. Pero esto es lo mismo de siempre, pero, ¿eh? O sea, que decir, yo llevo escuchando esto de toda la vida. Sí, sí, claro, pero claro, pero fíjate, antes estaban los ciclos, y Villano decía, no, en los ciclos no, porque está el Brast and Cruze, porque te ahorras el post-ciclo, pero se murió, ¿no? Entonces, vale, pues hay que inventar otra cosa. Vale, pues entonces, ahora vas a ver que es esto nuevo, la nueva moda, el sistema basal, ¿no? Que yo lo he descubierto aquí y me he quedado fascinado porque me han entrado ganas de drogarme, porque es maravilloso. ¡Cállese y coja mi dinero! Ponlo, ponlo, porque vamos a acabar pinchándonos seguro. Bueno, si haces un ciclo de unas 12 semanas y unas 8 de recuperación, más el mes de que te tienes que esperar para hacer el análisis, estamos hablando de, pues eso, 6 meses, y entonces 6 meses para una, 6 meses para la otra, y ya te ha acabado todo el año. Entonces, si te pasas todo el año en ciclo o recuperación, ciclo o recuperación, tarde o temprano no te vas a recuperar. Entonces, lo que yo suelo recomendar a gente que quiera hacer eso es hacer un ciclo al año como mucho, ¿no? Ese es un enfoque, ¿no? Pero después hay el enfoque de uso crónico que mucha gente intenta recuperar y no le recuperas, ¿sabes? Hay mucha gente que ya ha hecho, claro, me viene gente que dice, no, llevo desde los 20 años y tienen 40, haciendo 2 o 3 ciclos al año. Si ya directamente no le ofrezco la recuperación, porque uno, le va a costar mucho dinero y sé que no le voy a recuperar, y dos, lo más lógico es ya hacer un tratamiento crónico que le mantenga bien con toda seguridad. Esto es lo más alto. A ver, pregunta. ¿Pero este es un médico? Es un endocrino. Ya, pero vamos a ver, ¿no hay un colegio de médicos que te quita del albo de médicos si te pones ahí a hacer según qué cosas? Aquí no hacemos eso. Oye, pues igual habría que llamarles, ¿eh? No sé. Pero una duda, ¿lo que está diciendo qué es? ¿Que él se dedica a recuperar a gente que se ha destrozado los esteroides o que él los cicla? Eh, bueno, a ver, la entrevista había que verla entera, pero él rescata, entre otras cosas, rescata a gente que se estaba cinclando mal para ciclarla bien. ¡Nos vamos a entender muy bien! ¿Os estabais matando o que vamos a hacerlo bien? Me quiero referir. O sea, yo entiendo que si un tío se ha ciclado y se ha reventado, vaya al médico a ver qué es lo que puede hacer. Exacto. ¿Él dentro de la legalidad le manda lo que puede hacer o después le enseña de manera ilegal a seguir siendo un dopado pero de una manera distinta? Entonces, a ver, aquí, bueno, en la entrevista él dice, o sea, le pauta, le pauta lo que tiene que tomar de sustancias dopantes, aunque también deja caer que no la receta. Bueno, vamos a suponer que es cierto. Pero sí que le está diciendo, y es un médico, le está diciendo qué sustancias químicas, qué esteroides que tiene que tomar. O sea, sí se lo dice. Vale, vale, vale. Y dice que más adelante viene la parte de... Claro, claro, él le ha estado diciendo hasta ahora, bueno, eso de que los ciclos, que no, bueno, porque no te voy a recuperar, tal, y que luego hay otra cosa que es el TRT y luego la terapia basal, que es lo que va a explicar, que es mucho más interesante. No, bueno, ahí un tratamiento crónico podría ser un tratamiento de TRT, terapia de reemplazo de testosterona con niveles normales de testosterona, muchas maneras de hacerlo. O un tratamiento basal, que ya sería más que TRT, pero un uso responsable, como yo decía en mi última publicación de Instagram, o una de las últimas, que con el 500 miligramos de semanas obtiene el 75%. A ver, un uso responsable de sustancias dopantes, ¿no? Sí, 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 pero ojo. Irresponsable per se, ¿sabes? No, no, espera. Un uso responsable de una irresponsabilidad, ¿no? Sí, 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 claro. Voy a cometer una irresponsabilidad de forma responsable. No sé si se ha escuchado las cantidades, ¿eh? Porque he dicho, bueno, ya que has asumido que el TRT está bien, pues uno un poco más, o sea, 500 miligramos semanales de forma crónica. Porque eso te da el 75% de las ganancias con mucho menos riesgos. La hostia. Ya está. Es el Blast and Cruise Light. El beneficio que te pueden aportar los esteroides, ¿no? Entonces una basal va por allí, ¿no? Vale, entre 250, 500, que es entre dos veces y medio y cinco veces lo que fabrica un ser humano normal. Pero ahí tienes margen para mejorar mucho, pero también para no tener efectos adversos serios y controlar diferentes... Buah, es que es la puta hostia. O sea, te mueres... Brutal. Pero ya cuando ya nadie te conozca, o sea, ya no hay... Pero lo que dices, pero hoy no, mañana. Te metes lo de cinco seres humanos, ¿no? Como cinco veces lo normal de un ser humano. Mira, a ver, yo con todo este tema, yo es que flipo, o sea, yo es que flipo porque es que todo esto se está dando en la comunidad fitness, ¿no? La comunidad fitness en los últimos diez años es una comunidad basada en la ciencia, ¿verdad? Es decir, es que ha habido como una tendencia muy, muy, muy fuerte en que ahora todo tiene que basarse en la ciencia y además ya no vale con... Hay un estudio que dice que hay que poner las escápulas para afuera porque me va bien a mí. No. Es que hablamos de meta-análisis y revisiones sistemáticas. Es decir, que hay como una jerarquía de la evidencia científica por la cual la opinión del experto no vale una puta mierda. Luego están los casos estudios que valen poco menos que una puta mierda por un poquito más de la opinión del experto. Luego está lo RQR subiendo la jerarquía de la evidencia y llegamos hasta la meta-análisis que es un conjunto, o sea, toda una batería de estudios acerca de un argumento para intentar entender realmente qué pasa con eso, pues analizando lo que ha ocurrido con un montón de gente que, yo qué sé, que esté haciendo un determinado protocolo de entrenamiento, de volumen, de lo que sea. Ok. ¿El dopaje? No. El dopaje te lo mete James Roca. Soy yo el que los está matando. En el dopaje la pirámide da la vuelta, entonces a la base está la meta-análisis, que no vale una puta mierda, ¿sabéis por qué? Porque no existen, a ver, yo quiero que la gente entienda este puto mensaje. Año 2024, no existen estudios sobre dosis megafisiológica para la gente, para doparla, para ponerla amazada a largo plazo. No se sabe qué coño pasa. Esos bastardos me mintieron. No se sabe. No se sabe. Entonces, como no existe, y ¿sabéis por qué no existe? Porque no es ético. No hay ningún comité científico que apruebe la experimentación masiva sobre gente para darle cinco veces la producción que produce en su cuerpo para ver... A ver cuándo muere. Lo que está diciendo es... ¿Vale? No existe. Claro, te piensas la cosa. Si tú hablas con muchísima seguridad a una persona que se expresa bien, que encima es médico, y te dice, no, no, vamos a hacerlo con seguridad, porque mira lo que le ha pasado a las chicas que llevo este que se han convertido en tíos. Y mira este que se ha muerto. No, no, yo lo hago con la mitad. Que la mitad sí que siento cinco veces, pero con la mitad está bien. Pero esta es la cuestión. Es que es la opinión de un experto. Y la opinión de un experto en la pirámide de la evidencia, en la jerarquía de la evidencia, es una mierda. Pero en el mundo del topaje, que es extremadamente más peligroso que decirle a una persona que haga cuatro series de abdominales, la cogemos como la verdad absoluta, porque lo ha dicho un experto. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo ha conseguido ser experto el experto? Experimentando con la gente. Es decir, que usa a las personas para ver cuando revientan, y cuando revientan, dice, hostia, mierda, este reventó. Pues quizás reventó por esto, bueno, vamos a ver y lo arreglamos. Porque que la gente, me hace mucha gracia, me dice, no, es que yo me hago analíticas. ¿Vale? Y cuando te estropees algún órgano y la analítica salga mal, ¿qué vas a hacer? Porque en base a qué evidencia y qué estudio vas a decidir qué hacer para arreglar algo que ya está roto. O sea, es que yo flipo la frivolidad y la extrema simpleza con la que se tocan estos temas, y estas personas se convierten en gente popular y reconocida como expertos en dopaje, cuando el experto en cualquier ámbito de la comunidad fitness no tiene ningún peso a nivel de relevancia y evidencia científica. Entonces, ¿por qué somos tan científicos para elegir una rutina de entrenamiento, una selección de los ejercicios, pero luego somos de estar por casa para meterte la farmacia entera en tu cuerpo y acabar muerto? Porque es un problema mental. O sea, ¿tú en qué momento necesitas meterte cosas ilegales y sustancias aleatorias, según lo que te diga este señor, porque te quieres ver más fuerte? En el momento que tienes un problema mental en el que tú no eres capaz de aceptarte a donde tú llegas como deportista. No eres capaz y entonces te da igual la lógica, te da igual la pirámide de la ciencia, te da igual. Pero somos conscientes. Lo que hago está justificando. Ahora yo no conozco a esta persona, no sé realmente a qué se dedica, ni si ejerce o no ejerce. Ejerce, ejerce, sí, sí, tiene una consulta. Vale, pero... La distorsión esta que decía Kike, la mente se aprovecha de ella. No combate, cuando llega alguien a la consulta, yo me imagino que le deja caer. Yo no lo recomiendo, pero al final se aprovecha de que la gente se quiere meter y lejos de disuadirla, pues lo lleva por su lado, haciéndole sentir una sensación de seguridad. Claro, pero es que los médicos hacen un juramento hipocrático. Y el juramento hipocrático dice que tú juras no hacer daño a la gente. Es decir, ¿por qué? Porque es que si la población... Es que, fíjate, esto me parece lo más alucinante del mundo. Porque no hay nada en la sociedad más importante que la figura médica. ¿Por qué? Porque la figura médica es a la persona a la que das lo más valioso, que es tu salud. O sea, es que es la persona a la que vas cuando las cosas se ponen chungas. Y es la persona que tiene en sus manos el poder, por así decirlo, o la responsabilidad de que vivas o mueras por las decisiones que tome. Por eso es que es algo muy serio. Y por eso una persona que tiene malas prácticas y que está ciclando a la gente que no está enferma, porque volvemos a lo mismo. O sea, si tú necesitas una terapia de reemplazo de testosterona porque estás enfermo, porque tienes hipogonadismo, porque igual que una persona que tiene enanismo, que te tomara GH, una persona diabética te tomara insulina, es una cosa. Pero si estás ahí, hablando a gente sana, que lo que quiere es un poco más de bice, ¿cómo meterse esteroide de forma menos dañina? ¿Menos dañina en base a qué? ¿A la universidad de mis santos cojones? ¿Menos dañina? ¿Qué coño? O sea, ¿en base a qué tú sabes que es menos dañina? ¿Por qué? Porque le has recomendado eso a 50 personas más y has reventado 5. Entonces luego bajaste a no sé qué. O sea, es toda experiencia empírica y magufada. Sí, en base a que él dice que, claro, los demás preparadores, los superpreparadores dan X, pues yo doy menos y como doy menos es más sano. Claro, pero es que la gracia es que lo que antes era un abuso, ahora es una terapia sana. O sea, es que quiero decir, cuando empezaron Schwarzenegger y toda esta peña a meterse cosas, o sea, se metían mierda, o sea, que se metían nada. Y ahora como han ido subiendo, 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 y todo lo que antes era poquito y seguro, ahora es una barbaridad. Y los estudios que hay sobre los efectos secundarios, la adicción que genera, y los problemas de salud que genera, son brutales. Entonces, de eso sí que hay estudios, porque eso no es éticamente incorrecto hacerlo. Pero ver qué pasa con una persona, meterle de todo para ver si revienta, y eso no se va a publicar en la puta vida. Entonces, esta gente, ¿en base a qué habla? Pero, a ver, una cosa. Estamos aquí dándole vueltas a un tema que es súper lógico. O sea, este tío lo que te está diciendo, que esto te lo puedo decir yo sin ser médico, si te metes lo mismo que Nick Walker, vas a morir con más probabilidad que si simplemente te metes un poco de Clem Buterol para el verano. Vale. O sea, ok. O sea, lo que te estoy diciendo es, y si viene una chica y me dice, yo es que quiero adelgazar, pero voy a adelgazar metiéndome los dedos dos días a la semana, vomitando. No voy a vomitar todos los días de la semana, solamente dos. Entonces, me estaré dañando menos que la que se mete los dedos todos los días de la semana. Vale, sí, en principio, a priori, o sea, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero a priori, vomitar metiéndote los dedos dos veces a la semana es menos que siete. Pero, ¿por qué no vamos a la raíz, en vez de entrevistar gente sobre esas gilipolleces, y vamos a la raíz de, hija, ¿por qué te quieres meter los dedos? Que eso es lo que debería de hacer un profesional de la salud. Claro. Ayudar a la gente, ayudar a la gente. No, no decir, bueno, como total, como lo vas a hacer, pues te ayudo a hacerlo. No, no, si os fijáis, este hombre dice, bueno, tú ya llevas un montón de años, ya no te voy a recuperar, no lo vamos ni a intentar, puedes tomar un TRT, que el TRT está muy bien, pero ya no es que este hombre demos por hecho de que da TRT a cualquiera sin necesitarlo, sino de que el TRT es poco, tú puedes tomar lo que es la terapia basal, que son 500.000 gramos a la semana, de forma crónica, y eso está bastante bien. O sea, que está ya diciendo que la gente puede tomar eso, todo el mundo, que no está tan mal, que si quieres más, quieres un plus, el TRT Plus, o el Blast Time Cruise Light, no sé cómo decirlo, que está bien. No tenemos que descartar que este propio hombre que se dedica a hacer eso haya normalizado, o sea, no sea ni consciente de lo que hace, o sea, que igual él mismo ya tiene un entorno de gente que lo hace, él mismo tomará, ve a gente y sigue a gente, entonces él mismo como profesional no se da cuenta de lo que hace, o sea, porque ya es que como es tan normal, no sé, o sea, yo ya me llego a plantear que la gente que abre academias de esto y tal, ellos creen que están haciendo algo muy normal, muy lógico, entonces habrá que poner orden por algún lado, porque a esta gente se les vaya... Esto es peor que una academia random en internet, esto es un médico con una consulta, que tendrá a sus pacientes normales que van gordos, o sea, que agarran una dieta, pero también tiene sus cicladetes de verano, sus cicladetes de tarima y de todo tipo de perfiles, y que es de recetar fácil, imagino, o recomendar fácil, ese es el problema. Pero ahí está la cuestión, que hasta donde a mí me alcanza el entendimiento, es que no es legal estar recetando fármacos a personas sanas de esta manera, o sea, al menos en España, yo no sé si... no sé. No, pero no sé si lo receta o lo pauta, ¿no?, fuera de... Él dice que no lo receta, hombre, pues digo yo, porque si ya dijera públicamente que receta... ¿Y dónde lo compra la gente? ¿En el supermercado? Pues no sé, yo ya... Lleva IVA. Eso hay que declararlo a cierta, lleva IVA o... Pero bueno, la cosa no se queda aquí, veo que ya has puesto, has puesto ya el segundo, el otro enlace, ¿no? Bueno, espera, pone, dice, Juan Gil, dice, es el doctor en endocrinología, tiene atletas que si quiere puede ayudar a que se cicle, también ayuda a gente que se jodió. Pero escucha, o sea, ya, por ejemplo, llamar atleta a una persona que se mete esteroides es como un poco cachondeo. Pero a mí la cosa que me hace mucha gracia es que yo creo que la gente no es consciente. A mí me han preguntado mil veces, oye, ¿y qué opina del TRT y no sé qué, no sé cuánto? Es que cuando llega a no sé qué edad, no sé cuánto. O sea, es que está calando en la gente la idea de que, claro, llega a un punto que tú, pues, es mejor que te metas porque, claro, como tú vas produciendo menos testosterona, siempre con la premisa encubierta de que vas produciendo menos testosterona, que es una mentira grande como una casa. O sea, los que realmente estamos en la comunidad fitness, la mayoría seguramente no nos bajan la testosterona ni de coña, porque toda esa bajada de testosterona tiene que ver con la gente sedentaria que tiene un estilo de vida de mierda, ¿no? Bueno, flamenco sí les bajan. Entonces, la cuestión es, ¿la gente realmente se ha planteado que cuando tú empiezas una terapia de reemplazo de testosterona, por muy bajita que sea, por toda la mierda que te puedan meter en la cabeza a esta gente, que lo vas a tener que hacer de por vida? O sea, es decir, la gente de verdad se... O sea, es que tenemos... ¿qué tenemos en la puta cabeza? O sea, la gente realmente se plantea en algún momento que en vez de, no sé, de tener un riñón funcional que haga sus cosas, pues, comprar un aparato del que dependan y que si no lo tienen se mueren? O sea, ¿qué decir? O sea, es decir, tú, tus funcionalidades, tus funciones corporales, las delegarías porque es que nuestro cuerpo, Dios Todopoderoso o no sé qué, Jesúsito, nos lo hizo con unas características y nos hizo una característica que nosotros producimos nuestra testosterona. Por ende, no te tienes que preocupar de producirla. En el momento que tú empiezas a utilizar de forma externa, tu cuerpo deja de producir y entonces tú realmente estás haciendo una hipoteca, o sea, tú te estás hipotecando de por vida con esa sustancia. Esto es lo que yo llamaría realmente una puta secta. La puta secta de la testosterona. ¿Por qué? Porque yo lo mejor que puedo hacer es convencerte de que necesitas testosterona para que cuando por fin te metas dentro ya no puedas salir y me necesites de por vida. Entonces, esto es una puta secta y una puta mafia y no lo estamos consumiendo aquí como si fuera algo, bueno, sí, un porrito. La gente no entiende que tú te fumas un porro, eres un imbécil, pero no lo necesitas de por vida. Si tú te metes testosterona, tu cuerpo deja de fabricarla y te vuelves adicto de por vida y necesita el puto camello, necesita el puto endocrino y cuando tu cuerpo se escacharre, nadie sabe qué tiene que hacer porque nadie ha estudiado qué hay que hacer cuando alguien se escacharra porque no hay evidencia científica, coño. Entonces, ¿qué le pasa a la cabeza a la gente? Pero el tema este del TRT no es porque, no es un tema de salud. Es decir, habrá alguno que tenga 50 años y tenga síntomas de que le pasa algo, va al médico y le dicen, ostras, pues no sé, alguna cuestión médica o está reventado o tal y tiene muy poca testosterona y le tienen que dar testosterona para ayudarle. Pero hay una cantidad de gente que lo que está haciendo a día de hoy es decir, bueno, en esa mentalidad de lo que he dicho antes, la bulímica que dice, lo voy a hacer, pero poco. Porque en realidad lo que quieren es tener un físico mejor del que tienen a base de texto. En realidad no es una cuestión de recuperar mis niveles, no sé qué. Mentira, están todos deseando cumplir 30 años, que es lo que escucho ahora. A partir de los 30 más para abajo. ¿Perdona? ¿Cuántos años tienes tú, Roberto? ¿Cuánto 44 o 45? ¿Cuánto 45 voy a hacer? Vale, el John este, lo he dicho antes, viendo vídeos, he escuchado que tiene 41 y está en TRT o algo de eso. No sé cuánto se mete, pero yo he flipado. O sea, yo, se me ha caído un mito. ¿Es un exculturista o algo así? Lo que pasa es que no he hablado mucho del mismo, ¿no? ¿Es exculturista él? No, no, digo, lo supongo, ¿eh? Lo supongo, lo supongo. No, yo es que escuché en un vídeo suyo algo así como que había tomado la decisión de usar TRT por primera vez tu vida o algo así porque ya tiene una edad y se está viniendo abajo o algo así. Pero luego veo a Roberto que no para de crecer y está mucho mejor que este tío y se me ha caído un mito con John. Pues yo creía que John era natural tal y ahora que es TRT. Bueno, habrá que traerlo y preguntarle porque nadie la pregunta. Tiene la Virgo también ahí que el tío no sé qué edad tiene y que si récord y récord y récord que, oye, yo no sé si Virgo ahora es natural o lo que he dicho antes, ¿no? Pero a priori se asume que es natural, ¿no? Y el tío está ahí dando un ejemplo de, oye, que por qué esta sensación de derrotismo natural. Porque es una secta, porque lo que hacen es que te meten el problema en la cabeza, te meten en la... O sea, es que, a ver, hay que tener mucho cuidado con las premisas encubiertas. O sea, la premisa encubierta es, a partir de los 30 eres una mierda, entonces yo te salvo, ¿sabes? Claro, vete a la mierda, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 30 vas a poner en mi brain, tío. En mi punto. Esta premisa no se da aquí en esta comunidad. Es algo que se ha sacado, ¿no? Es algo que viene de las clínicas anti-aging americanas, que, bueno, ahí están los gordos sedentarios que llegan a los 50 y una de las muchas terapias que hacen, aparte de pincharle de todo la cara y ponerle pelo, es ponerle testosterona. Pero claro, eso no tiene que ver con la gente que hace deporte. O sea, nosotros estamos completamente en un universo diferente. Claro, porque antes hablábamos de la gente que lo necesita, ¿no? O sea, es decir, cuando tú tienes a una persona que está enferma, que tiene realmente un problema de salud, claro, tú tienes que poner encima de la balanza el riesgo que conlleva utilizar según qué fármaco y el riesgo que conlleva no utilizarlo, porque esa persona tiene un problema de salud. Entonces, evidentemente, hay un umbral de seguridad, por así decirlo, que es el restablecer cómo esa persona debería de estar y salvarla de ese problema de salud. De hecho, los esteroides se utilizan en accidente de coche, en quemadura grave, no sé qué, enfermo de sida. Es decir, la persona que se va a morir y entonces, igual a largo plazo le puede generar un efecto secundario el uso de esteroides, pero ahora le salvo la vida, tócate los huevos, claro que vas a usarlos, ¿no? Pero la cuestión es que aquí no se trata de eso. De hecho, creo que nadie va a conseguir ningún cambio físico relevante con unas dosis lo más bajas posible. Es decir, tú tienes dolor de cabeza y tú te tomas una aspirina, no te tomas la caja entera, gilipollas. ¿Por qué? Porque tomarte la caja entera no te pone así de fuerte. Pero eso es lo que queremos hacer con la testosterona. Tú no quieres tomarte la cantidad del tío que tiene hipogonadismo. Tú, pues ya que me voy a meter testosterona, pues me meto 500 miligramos porque así o todo y no sé qué, y minimizo no sé qué mierdas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, luego, esa es la cuestión. Que la gente, ¿dónde pone el límite? Aquí hay un chico que dice, Frank, dice, ojo, la WNF no admite personas que usen TRT muy a pesar de que esté con receta del médico. Claro, porque al final tú no puedes saber si esa persona se está tomando más de la cuenta o está tirando todo el rato al límite superior y volvemos una vez más a competir en desigualdad de condiciones. Entonces, ¿qué necesidad hay de, si yo estoy tomando testosterona, tener que irme a competir con otra gente? O sea, es decir, si yo lo hago por mí, por mi salud, porque lo necesito, ¿por qué ahora quiero que todo el mundo me abra las puertas para que ahora sí, porque me están discriminando? Coño, o sea, qué manía, tío, con ir con el... Es que el tema WNBF y los polígrafos, tema WNBF, polígrafo, normativa, eso aquí vamos a tener debates de la hostia, ¿no? Porque hay para hablar, pero sí que es cierto que hay que entender que la gente es muy crítica con los controles antidoping de WNBF y no entiende que la culpa no es nuestra. O sea, yo me pongo aquí como si fuera yo el presidente, ¿no? Pero la culpa no es de la WNBF. La WNBF está intentando poner parches a un problema que es culpa de los dopados. O sea, al final, si todo el mundo se está dopando y demás, la WNBF lo que hace es defenderse como puede de que no le entren ciclados por todos los lados. Porque te encuentras con eso de tú pones una competición, dices, por favor, señores, vengan naturales y todo el mundo ahí intentando mentir, todo el mundo intentando engañar y la WNBF intentando con los pocos recursos que tiene, pillar a la gente y poder limpiar el deporte y todo el mundo, vaya mierda, seguro que se cuela alguno, pero ¿y qué hacen? O sea, no es que la policía no logra que desaparezcan todos los ladrones, pues quito toda la policía. ¿Qué tontería es esa? Pues habrá que mejorar los métodos de la policía, concienciar en contra del globo. La cuestión con eso es la de que tú al final, o sea, es que hay como una especie de mentalidad de que en el mundo no tiene que haber maldad, o sea, de que damos por hecho de que todo este mundo yupo y color de arcoiris y unicornios. Y entonces, claro, no hay gente que va a intentar colarse o no hay gente que basta con decir que somos naturales y ya está, y yo tomo TRT y somos iguales. Entonces, es decir, tú al final, si tú quieres intentar tener unos eventos en igualdad de condiciones, tú tienes que decir dónde poner la línea, dónde decir, vale, a partir de aquí, pues no se puede. Y eso es lo que estamos intentando hacer. O sea, porque lo otro, ¿qué es? O sea, porque la gente dice, no, es que hay uno que ha hecho trampa o lo han pillado. Bueno, claro, porque habrá gente que, si una hija de putas va a intentar colarse. Pero eso no significa que todo el mundo que esté ahí no esté haciendo su mayor esfuerzo para mantener todo el entorno limpio y que la gente que va ahí realmente va porque es natural, ¿no? Entonces... Aún así, yo creo que sería interesante a futuro, como habrá un montón de debates aquí de polígrafos, de normativas antidoping, igual llegamos a conclusiones chulas, en plan de cómo pelea contra ello, cómo tal, pero creo que siempre el debate tiene que ir a intentar arreglarlo, no cargarlo más, ¿sabes? Claro, efectivamente. Es que es lo que me he ido por la rama, que la gente al final le dice, no, es que como siempre se va a colar a alguien, entonces no se puede hacer nada. O sea, esa postura de, ¿sabes? De rendirse, ¿no? De, ah, pero entonces, no, de encogerse de hombro, no, no, es que esto siempre va a pasar, claro, pero entonces va a poner las herramientas para controlarlo lo más posible, ¿no? Frank también dice, en mi caso con la rutina de CN a mis 33 años he mejorado mis marcas, pero de manera brutal. Entrar en el sistema nervioso es brutal para la fuerza, como dice Roberto, primero debes ser fuerte y luego ser grande. Oye, este vídeo, ¿le doy, Damien? Ese es el último. Sí, sí, es que os perdéis, os perdéis en el tema, ya nos hemos olvidado porque está muy bien, lo que estaba diciendo, la secta de la testosterona y del TRT. ¿Te ha gustado eso? No me he sacado eso porque se va a quedar ahí de título de clip, pero claro, ya no solo para los hombres, o sea, la testosterona tiene muchas otras propiedades y te puedo arreglar muchas otras cosas en la vida que ahora quiero que le des porque es espectacular lo que viene ahora, porque la entrevista va degenerando hasta que, yo no sé si John lo está trolleando o le sigue el rollo, pero me encanta porque le acaba sacando algo maravilloso, tienes que darle. A ver, a ver, a ver. Con lo médico, ¿en qué le beneficia? En parte, la sequedad vaginal ayuda, bueno, el estrógeno. El estrógeno y la testosterona, ambos ayudan para el tema de la sequedad vaginal. Suman. Y yo soy el enfermo. Ayudan, hacen que sea menor. Y la testosterona, sobre todo en el tema de la líbido. Líbido. O sea, etcétera, etcétera. ¿Sueño? Pregunto, no tengo ni idea. Yo diría que no, pero tendría que... O sea, ya no duerme porque está todo el día follando. Diablos, señorita. A ver, es más brillante. No, no, pero sí, sí, es espectacular. Espera, espera, espera. También depende de la persona, entiendo yo, ¿eh? Cada persona debe afectar, ¿no? A grosso modo, la alternativa sexual seguro que mejora. Claro, entonces si tienes una pareja que te... La mujer quiere hacer terapia hormonal sustitutiva, o sea, tienen problemas a nivel tema líbido sexual, pues eso va a mejorar. Va a mejorar múltiples síntomas, entre ellos este. Muchas terapias, tío. ¿Dónde hay que comprarlo? Este es mejor que el vinagre, claro. Te pone a favor. ¿No pesta tu mujer para que folle más tu mujer? Sí, sí, sí. O sea, a tu mujer le duele siempre la cabeza. No quiere... No te da lo tuyo. Cérdete. Le pides que te estás por la tu mujer. O sea, ¿cuál es la solución para todo? Que tu perro tiene la menopausia y tienes ciprosis. Cérdete. ¿Que tu perro no defiende bien la casa? Cérdete. Cérdete. Que te trae mal muy fin. Dale Cérdete porque seguro que la arreglas también. Sí, sí. La institución es la solución para todo. O sea, para todo, para todo. Claro, claro, claro. Tu hijo no saca buenas notas. Cérdete. Cérdete. La juventud está preparadísima. Cérdete. Hay que darle texto al niño. Igual no duerme bien. Eso uno tiene que consultarlo. Tus amigos votan al PSOE. Cérdete. 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 Claro que sí. No te suben los suscriptores. Quieres mejorar tu cuenta de Instagram. TRT. TRT. Tío, pero escucha. Pero si todos los problemas del mundo se resuelven con TRT, ¿por qué no lo habíamos descubierto antes, tío? Sí, no, no. Es fascinante porque... Mi mujer va a cumplir, el mes que viene, va a cumplir 53 o 54. 53. Va a cumplir 53. Ya es una dosis alta de TRT. TRT. Métele. No te salta, ¿eh? Entonces yo, pues mira, luego habla de cómo hacer los geles y todo, o sea, una buena mezcla con geles y tal. Ah, bueno. Pero, ah, ahora, en vez de gel vaginal, gel con testosterona vaginal, ¿no? ¡Puta, tíasco! Bueno, no ha explicado dónde se lo echa, pero... Dime, dime dónde hay que comprarlo, que es que esto, vamos, es que ahora se lo... No, no, te lo receta, te lo receta. Ah, bueno, bueno. Y aparte, luego habla, no sé si vas a dejar mucho el vídeo, pero luego habla de, claro, los problemas para justificar cómo le recetas eso a las mujeres. Porque, claro, las parejas se solucionan con esto, creo que con... Más que por un súper. O quizá, quizá solucionan más cosas que el psicólogo, pero, pero bueno, no desmerezcamos tampoco los demás. No, 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 pero bueno, si se pelean, oye, lo mejor en la cama. Bueno, ya está, ¿no? Muchas veces se ha perdido. La testosterona en las mujeres, o sea, has hablado de gel de testosterona. Sí, se puede hacer geles. Pero tiene entendido que eso fluctúa mucho, ¿no? Bueno, se puede hacer gel liposomado, que se puede, haces fórmula magistral, y si puedes demostrar un déficit de testosterona en la mujer, cosa difícil de demostrar, porque en los laboratorios actuales te ponen baremos absurdos, como entre 0 y 4 de testosterona. ¡Qué hijos de puta los laboratorios! ¡Qué hijos de puta los laboratorios, tío! ¡Me cago en la hostia que me lo ponen muy bajo! ¡Me cago! Y entonces no lo puedes recetar. ¿Ves? Entonces teníamos razón lo que estábamos diciendo antes. No lo puedes hacer. Hay que ver. Yo creo que voy a llamarle, ¿eh? O sea, es para un amigo, ¿no? ¡Ah! Se va a follar al vecino cuando le metas testosterona. Porque te falta TRT, te falta TRT aquí. ¡Ah, claro! Claro, claro, claro. ¿Qué pasa si te pasas con el gel? Se pone toda mamadísima, empieza a oler a hombre, le crece el clítoris y anda loca toda salida por la casa. ¿Qué haces tú con eso? O sea... ¿A dónde vas, imbécil? ¡Uf! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué haces tú con tu libido ahí? O sea... Escucha, Sonia. Es lógicamente, pero no... Sonia se está asustando, ¿eh? Con el tema. Sonia dice que se nos está yendo de madre, ya. Se nos está yendo a la olla. Pero esto está de puta madre. Pero luego hago unos clips ahí, nos funan y ya está. Sonia dice que se nos está yendo a la olla.